hola 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 hoy estamos a 31 del 10 2012 hoy es por la mañana y esta noche ahora está amaneciendo y esta noche es la noche conocida como la noche de halloween así de que bueno está amaneciendo ahora mismo y aquí en la zona de cala honda en mijas en la playa como estamos viendo hay algunas nubes y hecho pues en la costa del sol en andalucía españa espero que guste estas imágenes de el amanecer de 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 hoy día 31 del 10 2012 y bueno disfrutar de este día maravilloso venga hasta luego y